Saludos, mi nombre es Damaris Torres y soy adiestradora del programa Revivamos Nuestro Café de Tecnosal. En el video de hoy aprenderemos a explorar los cafetos en busca de plagas, insectos beneficiosos y depredadores. Antes de pensar en cómo controlar las plagas, debes saber qué problemas de plaga tiene en su finca. Para ello debe explorar algunos cafetos. Una vez sepa qué plagas tiene en su café, podrá decidir si es necesario tomar alguna medida para controlar las plagas antes de que causen daño económico. Las plagas más comunes del café en Puerto Rico son la broca del café y el minador de la hoja del café. Para detectar estas plagas, tome muestras al azar de cuatro árboles de café por cada 200 árboles de la finca. No tome muestras de los árboles de los bordes del campo. Cuando busque la broca del café, busque agujeros en la punta de las vallas en cinco ramas. Cuente el número de vallas con agujeros y el número total de vallas para calcular el porcentaje de granos dañados. Para buscar minador de la hoja, compruebe si hay manchas marrones irregulares en la superficie de las hojas. Cuente cuántas hojas están afectadas de cada 10 hojas de una rama. Además, sacude al árbol para ver si sale volando alguna pequeña mariposa blanca. Por último, anote los insectos beneficiosos o los depredadores, como las mariquitas, la mantis religiosa y las arañas que observe durante la búsqueda de las plagas. Para sacar el porcentaje de infestación, divide la cantidad de hojas enfermas o frutos afectados entre el total de hojas o frutos contados en el muestreo. Multiplique ese resultado por 100 y de acuerdo con el porcentaje obtenido, se seleccionará el método de control necesario dentro del programa de manejo integrado de plagas y enfermedades. Nuestro equipo puede visitar su finca para orientarle sobre el manejo de las plagas en su cafetal. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima.